Más porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vagas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me comparen. Hoy, como siempre, si encuentras un amor que te complementa, y sientas que te quiere más que a nadie. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Y give a tu sueño más que yoquiera, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Ahí está. Uno. Aquí está en el sol. Y te gulama, y me iré con la tarde.